¡Bienvenidos al sorteo Loto! Es presentarles a nuestro notario Quien está para dar fe y legalidad A cada uno de nuestros sorteos Ahora sí, querido jugador Arrancamos pegando y ganando Junto a Pega 3 Espero tengas tu jugada en mano Porque vamos a conocer estos tres números afortunados Muchísima suerte, querido jugador Porque este primer número es Atentos 18 Segundo número 36 Tercer y último número 54 Los números ganadores para Pega 3 son 18 36 54 Muchas felicidades a todos los que lograron pegar y ganar Junto a Pega 3 Ahora es momento de ganar a Loca Tracho Junto a premiados Y conocer en las dos posiciones Un número ganador Muchísima suerte, jugador Porque en la primera posición El primer dígito es El 4 Segundo dígito 0 El primer número afortunado es el 40 Con su catrachada Pollito En la segunda posición El primer dígito es El 8 Segundo dígito 8 El segundo número afortunado es el 88 Con su catrachada Alboroto Con gusto repito los números ganadores para premiados Posición 1 40 Posición 2 88 Es momento de que pasemos a ganar mucho más junto a Juga 3 Y a conocer los tres dígitos que forman ese número ganador Muchísima suerte, jugador Porque este primer dígito es El 1 Segundo dígito 6 Tercer y decisivo dígito 3 El número afortunado para Juga 3 Es el 163 Muchas felicidades Es momento de que conozcamos ese número afortunado en diaria, Abby Así es, Ana y vos, jugador Te deseo mucha suerte Y espero que tengas ese boleto, soñador, hermano Porque es momento de conocer ese número afortunado en diaria Acompáñame a incorporar las esferas dentro del juego Y así poder conocer esos dos dígitos que forman tu número ganador Asimismo aprovecho para recordarte que ya están disponibles tus favoritos Los videopóker en lotogaming.hn Recordá que puedes jugar y divertirte las 24 horas del día todos los días ¿Qué esperas vos para jugar y ganar con lotogaming.hn? Ahora sí conoceremos ese primer dígito Mucha suerte Porque este es El 1 Si eres jugador de la línea del 1 Atentos y mucha suerte Porque ese segundo dígito es 5 Tu número afortunado en diaria para esta mañana es el 15 Con su símbolo de sueños, ratón Si eres uno de nuestros afortunados ganadores Y adquiriste tu jugada para MultiX Acompáñame a conocer esa esfera favorecida Y multiplicar tu premio Te deseo mucha suerte Porque esa esfera seleccionada para esta mañana de martes es 2X Recordá que tu premio se ha multiplicado por 2 en diaria Y si eres jugador para más uno Acompáñame a conocer ese número afortunado Atentos y mucha suerte jugador Porque ese número favorecido en esta mañana es El 0 Con mucho gusto repito tus números ganadores En diaria 15 Con su símbolo de sueños, ratón Para MultiX, 2X Para más uno, 15 más 0 Muchas felicidades a cada uno de nuestros ganadores, Ana Así es, Abby, querido jugador Te recuerdo que en la descripción de este video Hay un link para participar en la encuesta Para hacernos saber si te gustaría un presentador en nuestros sorteos Al llenarla estás participando por un microondas Nos despedimos como siempre agradeciendo tu fiel sintonía Y recordándote que Loto Te cambia la vida Nos vemos en el próximo sorteo Loto Loto